El universo humano parte de nuestra raíz, que es el espíritu. Y lo que hago es conectarle con sus espíritus a través del sonido para ir nivelando donde necesitan nivelarse. Potenciar lo que tienen que potenciar. Definitivamente lo que les da esto es paz. Muestro a mí me duerme mejor. Y dependiendo de cada uno, cada uno verá, sentirá lo que le corresponde, lo que está preparado. Pueden echarse o estar en una posición donde estén cómodas, recostadas por la pared o echados. De equilibrar su energía. No crucen piernas ni brazos, por favor, para que la energía fluya por sus cuerpos. Devuelvan al universo toda esa energía que los limita. De tensión, preocupaciones, penas, rabias, resentimientos, celos, envidia, todo aquello que los limita y no las permite evolucionar. Devuélvanlo a través de su exhalación para que el universo lo transforme en luz. Sientan cómo ingresa esa energía cósmica por su corona, como un rayo de luz. Dejen que su mente elija el color de esa luz. Y sientan cómo los envuelve por dentro y por fuera, como un espiral, envolviéndolos en esa luz de amor incondicional. Dejen todas las preguntas que tengan. Este es el momento de hacerlas al universo y pedir respuestas. El fondo viene ahora con su salto a limpiar toda la energía sin luz mínima para que tengan más claridad y más visión. Gracias. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz